En esta parte de nuestro programa vamos a pasar a la condenación de estudiantes destacados en el siguiente orden, nivel 4142. Comenzaremos entonces, me suplico los aplausos correspondientes, vamos a comenzar con el nivel 4142. Primero está Brian Obert Agubacín, él es del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia, le pido entonces, por favor, fuerte los aplausos, vamos a presentar la condenación del maestro. Gracias por ver el video.